Que te rachas, te rogamos, que cuides el alma de todos aquellos que amamos, que banqueros, aburrados, recuerda de buscar... ¡Gracias! Música 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 Mostrando, señoras, nuestra emoción. Laos a Dios, nuestra madre de carne, vaciando de canta en su profesión. Todos los hijos que nos acompañan, mostrando, señoras, nuestra emoción. ¡Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallero, bailando los gitanos de bumbar, que te canta, madre, por ayer! ¡Vamos caminando por las calles, que te canta, madre, por ayer! ¡Vamos caminando por las calles, que te canta, madre, por ayer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!